Y llegamos con a tiro de hit número 180, están candentes los play-offs de la Liga Nación Zapata, comenzamos Vamos con la Liga Yucatán y la división de Kinder Ben, un partidazo a los Athletics, le arrebatan el encuentro a los alugios Al aumentar 3 carreras en el quinto episodio, encabezaron la ofensiva, ganadora Saúl Cámara, Emiliano Quintal y Mateo Salazar Que le sonaron a la canica de 3-3 en el triunfo de los Athletics, 8x7 Fama Deportes, todo para el deporte, en las mejores marcas, con los mejores precios Nos ubicamos en la calle 65, número 443, por 48 y 50, Colonia Centro, teléfono y fax 923-5128 Precios especiales a mayoristas, colegios y ayuntamientos Y estamos también en la Liga Yucatán, Fama Deportes Si buscas material eléctrico en Cati tenemos la solución Contamos con un amplio surtido en artículos de plomería, ferretería, electricidad, autos, pinturas y más Estamos en la calle 31 por 20 y 22 en la comisaría de Conchen Frente al campo de béisbol ferromaterial eléctrico Cati, patrocinador oficial de los Piratas de Conchen Mientras que en otro partido en Kinderad Los Huracanes superaron 15 cadenas por 8 A los Blue Jays con par de cuadrangulares Uno de Eliutodes y el otro de Patricio Luna con la casa llena Todas además fue el pitcher ganador Y con esto los Huracanes se mantienen en la pelea por la primera posición El derrotado fue Ángel Méndez Instalaciones electromecánicas integrales Proyectos y construcciones eléctricas en media y baja tensión Instalaciones residenciales e industriales Estamos a sus órdenes en la calle 49 número 471 por 47 y 37 diagonal Colonia Brisas del Norte Teléfono 9991 75 92 44 Instalaciones electromecánicas integrales Botanas el Mariachi el número 1 Los creadores de los chardinachos Encuéntralas en 711 Super Aquí y Super Bodega Pedidos al teléfono 941 67 65 Y también estamos en la Liga Yucatán Botanas el Mariachi Lonchería Maralena les atiende en sus 3 sucursales Ixiná, Macroplaza y Francisco de Montejo Contamos con servicio a domicilio Elaboramos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde Y sábados de 7 a 1 de la tarde Lonchería Marielena Y en Kinder B los vikingos superaron por la vía rápida 19 cadenas por 6 a los astros Todo el daño lo hicieron los vikingos En las dos primeras entradas para derrotar a los astrales Lucieron con el VAT por parte de los ganadores Mateo Cortés, Emiliano Preciado y Diego González Al irse los 3 de 4-4 Si necesitas servicios notariales, asesoría legal en derecho mercantil y civil En el despacho jurídico Vega Valladares Estamos para servirte Llámanos a los teléfonos 920-5849 y 9999-550089 Despacho jurídico Vega Valladares Patrocinador oficial de los castores en la Liga Yucatán Granjas Caki Siempre fresco, siempre rico Estamos en la calle 65 Números 223 por 6 y 8 Colonia Sarmiento Teléfono 929-0077 y 940-2070 Y sus cruzales En Campeche, Cancún, Ticimín, Valladolid, Osuscap, Chetumal y Cardillo Puerto Visita www.caki.com.mx Siempre fresco, siempre rico Amigos, nuevamente, qué gusto saludarles Vamos con los play-offs de la Liga Machón Zapata En el campo, Luis Canto Cantor Los bombarderos recibiendo a los piñeros de Cozume José Domínguez en el centro al diamante Por parte de los visitantes Y en este tercer episodio Es dominado Gustavo Díaz con este elevado Hacia el jardín derecho Viene Juan Eguando Leteando a la intermedia Levanta el segunda base Vía 4-3 caída El segundo tercio Graterola a tomar turno Sacando batazo profundo por el jardín Izquierdo lo va midiendo El patrullero Izquierdo pierde la pelota El jardinero Y con esto Graterola estaba llegando A salvo A la segunda colchoneta Turno para José Ramón Que conecta trancando entre el jardín Central y derecho La pelota Pica y de un bote Va contra la cerca Timbrava Graterola de la quiniela Una por cero Se adelantaban Los bombarderos en busca De nivelar esa serie Semifinal Tiro malo Hacia el pentágono Llegaba hasta la tercera base José Ramón El turno para Warner Mike Que por la vida del chocolate Estaba entregando El tercer out Nos vamos para la quinta Entrada con El turno de los bombarderos De Isamar González Este batazo Por parte de Gustavo Díaz Que partía El diamante Por la mitad Dando la voz de ataque Para los de casa El turno para Juan de Juan Quim toca la pelota Baja el tercer abase Manuel Meneses Pierda la esférica Y con eso Estaba llegando Llegó a la primera colchoneta Gustavo Díaz Aterrizando En la antesala Con las manos Por delante Y se llevan al ataque Los bombarderos Dobletazo de Graterol A la intermedia Toma el segundo abase El tiro es malo Al pentágono Y se va de Gustavo Díaz Con la cadera Número dos De los de casa Aprovechando la jugada Estaba llegando Juan a la tercera colchoneta Dos por cero Se colocaba El score Para los bombarderos Le estaban quitando El madero A José Ramón Para llenar La casa Por parte de los piñeros Viene Warner Mike Con este doletazo A las paradas cortas A segunda Un out A primera Doble play Pero en la jugada Estaba timbrando Juan la número dos De los bombarderos En este Quinto episodio El turno para Roberto Pot Quien rolatea A las paradas cortas El tiro es a la inicial Y de esta manera Estaba cayendo El tercer out Vamos para el sexto episodio Cambio de piche Por parte de los piñeros De Cozumel Iniciando la tanda Marvin Hoy recibiendo La base por bolas Y se iban al ataque Los locales Se van al robo De la intermedia Viene el tiro Viene el tiro por parte Del receptor Y lo estaban echando Fuera Viene el tiro Por parte Del cachar De los piñeros De Cozumel Raúl Chan Abanica Y se va ponchado Para el segundo tercio Edgar Eguan Conectando Batazo Que pica de imparable En el jardín central Y con par de outs Estaba dando La voz de ataque Para los bombarderos Luego Se va Hasta la intermedia Edgar Eguan Gustavo Díaz A tomar turno Cuando viene Ahora Juan Eguan con este batazo Hacia el jardín Izquierdo La pelota Está de imparable Y viene anotando Edgar Eguan El mal tiro Al pentágono Y atrás de él También viene timbrando Gustavo Díaz Y los bombarderos Se estaban yendo Al frente Cuatro Cadarás por cero Imparable Productor por parte Del manager Jugador Juan Eguan Para la séptima Entrada Vienen Los de casa Con José Ramón Con este tablazo Largo por el derecho Para atrás Para atrás Para atrás Doña Blanca Estaba descansando En paz Explotó el cañón De José Ramón Atrás de la barda Del jardín derecho Y colocaba El score Cinco Cadarás por cero Para los bombarderos Que estaban Buscando nivelar Esta serie Guarn del Maido Leteando A las paradas Cortas Ataca El shortstop Vía 6 Estaba cayendo El auto Roberto Pot Boleteando A la tercera base El tiro Es malo Por parte Del antesalista Y con esto Pot estaba Yendo hacia la Intermedia Ponche Para Víctor De la pelota De la pelota El receptor Estaba llegando Díaz Hacia la tercera Colchoneta Goletazo A la intermedia Por parte De Juan Y Juan Llegaba Díaz Al pentágono Una cadara Más para Los bombarderos De Isamal José Gratero Conectando Batazo Que va De jita En el jardín Derecho De la pelota Se extiende Hasta el fondo Del parque Buscando hacerlo Dobletes Puesto fuera En la intermedia José Gratero Cuando viene José Ramón Doleteando A las paradas Cortas Y de esta manera Estaba entregando El tercer auto Vamos al noveno Episódio Y con esto El ponche Para Jorge Guzmán Y estaba logrando El juego Sin hirni cadera Yofri Martínez El primero En la liga Nación Zapata Yofri Martínez Joya de picheo Juego sin hirni cadera En playoff En la Nación Zapata Primero en la historia Se empata La serie Se van a consumir ¿Cómo te sientes Jofri? Pues de verdad Muy contento Muy agradecido Por este juego Y agradecido Por la función De que Primera vez en mi vida Diré algo Perfecto Donde sea Es un juego Perfecto Oye ¿Te dices Cuenta del Sijini Carrera? Te lo dijeron ¿Cómo se fue dando? No En la última entrada Me habla Y me dice Están tirando Y sin carrera Y pues Voy a seguir igual No me voy a poner A pensar eso Y gracias a Dios Las cosas salieron Gracias a mi equipo Me apoyó Porque siempre había Pichado buenos juegos Pero la verdad La ofensiva no me había ayudado ¿A quién se lo dedicas? A mi hijo Y a mi familia En Venezuela Gracias felicidades Gracias Y en el resto De la jornada De la liga Nachón Zapata En el campo De Xochel Pedro León Dejó tendidos En el terreno A los castores Con imparable productor En la novena entrada Para darle el triunfo Al Club Lady Seis carreras por cinco Y con esto Se niveló La serie Por el pase A las semifinales Esta serie Continúa El próximo domingo En el campo De Lucky Seven Tercero Y decisivo Entre el Club Lady Y los castores De Mérida Sabíamos que iba a ser Un partido difícil Veníamos de un 7-0 En casa de los castores Muy complicado No se nos dieron las cosas No respondimos el bateo Pero pues Sabíamos que teníamos Que ganar O no había de otra Pues el juego Se fue dando Empezamos Ganando unos cero Después ellos Se nos fueron arriba 4-1 Logramos el empate Híjole Con una jugada Que se cae Un corredor En tercera Y podíamos irnos adelante En la siguiente entrada Nos remontan El marcador 5-4 Con un honrón Y ellos ya venían Ya pues motivados Nosotros un poquito Caídos Nos reúne El manager Linder Castro Y Géneri Y nos dan Unas palabras Motivacionales Para que Pues demos todo El 100% Y se van dando Las jugadas Me toca ese último turno En la novena entrada Un poquito complicado Sabía que no iba a tirar Picheos fáciles Porque pues teníamos Las carreras del empate Y la del desempate En segunda Y pues me puse arriba En el conteo Sabía que iba a venir Con un picheo en recta Y pues le tiramos Y se dio el hit ¿No? Donde pudimos ganar ¿No? Pues todos estamos muy felices ¿Qué esperamos para el domingo? Pues un juego complicado Sabemos que los castores En casa Son muy difíciles Y pues nosotros Vamos a seguir dando El 100% Vamos a demostrar Que el equipo Lady Tiene la capacidad Y tiene todas las ganas De salir adelante Y por qué no Llevarnos el campeonato Que es la misión Que nos pusieron Los manejadores Mientras que en la otra serie Del campo Miguel Hidalgo De aquí Los Reyes de Tizimín Empataron en la octava entrada El encuentro Y de esta manera El juego quedó empatado Luego de 10 episodios Por falta de visibilidad Ante los forasteros Y este juego Se reanuda El próximo domingo En el campo Doctor Juan Rivero Alonso de Tizimín Y de salir vencedores Los Reyes estarían Automáticamente Obteniendo su boleto A la semifinal En caso que los forasteros Se lleven la victoria Inmediatamente Se estaría empezando El tercer juego De la serie Esto fue todo Una emisión más De Atiro y Isla Recordamos Nuestro teléfono 999-9152-8620 Con Diego Díaz Y que sigan disfrutando Del Rey de los Deportes Del Rey de los Deportes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!